Si todavía no lo sabés, hay una caja fuerte aquí en el estudio, una caja verde, gentileza de sótano, ferretería, una caja con una clave que vos tenés que saber, tres cifras, vos la tenés que tirar, a las tres cifras ya están mandando, no me dejan ni decir los tres. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, tenés que comunicarte por teléfono o por Whatsapp, llamar y tenés que darnos tres números. Si esos tres números abren la caja fuerte, te podés ganar una batería de premios. Una canasta enorme de chocolates y dulces de Javier Agazzani, pelota y cisne gigante, inflable, parapileta de Río Shop, termotanque y wok de Ormai, voucher de prendas de Romana, 20 litros de látex blanco y 4 litros de látex color para remodelar tu casa de vermol pinturas. Bueno. Dos puff o puff, que se dice así, uno grande y otro para niños, champán de co, es los que te obligan. Entonces vamos con la cuenta regresiva, a partir de este momento, el que llame... Centro. Participa. A ver. Habilitado. Hola. Hola. Hola, hola, sí, ¿quién habla? Hola, 8-5-8. Pará, pará. Ah, pará, pará, decime tu nombre, mi amor. Bien. Primero, si estás en altavoz, saca el altavoz. ¿A quién tenemos del otro lado? A ver. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre? Raúl. Raúl, mi amor, estás apuradísimo, ¿estás en el trabajo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces la hacemos corta. ¿Cuál es el número? 8-5-8. 8-5-8. Ah, no abrió. Lo estamos filmando para que... No pudo ser. No pudo ser, querido Raúl. Gracias, Raúl. Un beso. Gracias, gracias. Yo tengo acá uno en espera. Uno más, dejá. No, no, no. Por favor. Domínguez, Marcelo Montoya. Rechazo todo. Perfecto. Llamen a seguridad. No. Bueno, atendéle y la saludá. No, no, no. No, porque después me la tiré y me atendieron. Payan anotando los números. Miren, él, él no nos deja hacer otro toque. 8-5-8. El director artístico no quiere. Uno, uno por hora, uno por hora. Bueno, es la caja, tienen que tirar tres cifras y todos esos premios. Yo quiero más. Se abre. Bueno. Uno más. Yo lo voy a hacer a Domínguez, la próxima semana. Uno más. Y no, joder. Ya por Fernet con Coque estamos llenos. ¿A quién tengo que hablar? ¿A yo? ¿A el Rossi? ¿A el... ¿A el problema? ¿A la gente? ¿A una vez por hora? Pero no sea más. Mira, está ya más. No se podemos traer, no sé, una pisita, algo, que... No. No, porque lo que invitamos el... Dice, uno más y no. No podemos más, dice. Ah, no, no, no. Por ser el primer día. Sí. No, deja, dale, atende. Bueno, 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo le va? Hola, mi amor. ¿Cómo es tu nombre? Bajá la radio, bajá la radio. Escuchá por el teléfono. Ahí va. ¿Tu nombre? Claudio, Claudio Bucos. Claudito, ¿estás manejando, estás en el taxi o auto particular? No, auto particular. Auto particular. ¿A qué hora te dedicas, Claudito? Eh, tengo una mitad, a lo rica, en Barrio del Parque de San Antonio. Muy bien. Solimos llamar siempre de la radio. Muy bien. Bueno, estás ahí en el auto y se te ocurrió algún numerito ganador. A ver. 7-6-5. 7-6-5. Vamos. 7-6-5. Así es. 6-5. Ay, Dios mío. No. No. Estamos transmitiendo el mismo para que sepa. Un abrazo, Claudio. Chau, Claudito. Qué genio. Bueno, se acabó, señores. Qué lindo que está en este juego, ¿eh? No me gusta, me siento susana. De la favor. Estás escuchando la radio. Tengo el ranking de los animales más raros de este año 2020. Ay, es afuoso. Que fueron descubiertos. Tengo acá, vamos a comenzar con uno. El cangrejo Yeti, así le dicen. ¿Por qué? Porque tiene el color del famoso monstruo Yeti. Ay, el hombre, es como un hombre, ¿no? ¿Es blanco? Sí. El Yeti camina entre la nieve, entre los árboles. Es un peludo y albino crustáceo que fue descubierto hace tres años en el Océano Pacífico. Mira, parece de algodoncito. Sí, pero parece que... Anda a tocarlo. La Mavi no ve la foto, entonces yo le... Yo no veo la foto y le trajo con la gente que está aquí escuchando. Cerca de la isla de Pascua. Es como de pluma, parece de Moulin Rouge. La descripción es, no tiene ojos y vive a 2.300 metros de profundidad. Un lugar donde hay fluidos tóxicos para las demás especies, él sobrevive. Lo más llamativo son los pelos o filamentos de sus pinzas. Y el funcionamiento, de las cuales todavía se desconoce, de unas pinzas escondidas bajo un peluche, donde ahí se apropingua para cazar a sus víctimas. A muchos miles de metros de profundidad. No como en el San Roque, viste que ahora salieron algunos solecitos, pero también. Como no hay agua, quedó... ¿Sabés a quién me hace acordar este crustáceo? A la estrella de mar de la que hablamos el otro día. Que parece una araña. Que parece una araña, que tiene como los tentáculos peludos también. Sí, pero este peludo es como si fuese una plumita, se ven pelitos suavecitos. El otro era peludo tipo... Y te agarras. Bueno, el murciélago Yoda, también está entre los más raros. Los nombres. Parece la mascota perfecta para los amantes de la saga Star Wars. Y es que este murciélago ha sido bautizado como Yoda por su gran parecido con el famoso personaje de la película de George Lucas. Fue descubierto en el año 2009 y ahora en el 2020 hay una nueva especie. Esta es la zona de Papúa, Nueva Guinea. Pero su aspecto también esconde una curiosidad. La forma de su nariz le permite poder lanzar por toda la selva las semillas de la fruta que ingiere. Andate a Papúa, Guinea. Va lanzando así, le dicen, el murciélago Yoda, que también está dentro de los más raros. Qué mal. Y después encontramos el Cycroloutes microporos. Qué impresión. ¿A qué le recuerda, Demián? ¿Lo mismo que a mí? ¿Eh? Es como un cerebro. No. Ay, qué asco. ¿Qué te hace acordar a vos? Algo como... No puedo. Tiene ojos. Qué raro. Esta tiene ojos. Este animal suele estar presente también en la lista de animales más feos. Lo curioso de este pez, también apodado como el pez gota, es que tiene un rostro que recuerda al de las personas. Parece pielcita desnuda. Su color, sus ojos centrados, su amplia nariz y su boca, siempre parecen estar tristes. Así, un poco para abajo todo. Son más propios de un hombre que de un pez, pero este pez lo tiene. Este animal gelatinoso vive a mil metros de profundidad. Y se lo puede encontrar en las costas de Nueva Zelanda y también de Australia. Como piel desnuda con gelatina. El Sacrulotes microporos, así se llama. O el pez gota, también se le dice. Y por último tenemos la lamprea, que se parecen a las anguilas que no tienen nada que ver con ellas. Son anguilas, parecen anguilas, pero no las son. Es como el mirador de un submarino. Es un animal prehistórico que tiene un cuerpo también gelatinoso, no tiene escamas y es muy resbaladizo. Se encuentran en el mar, pero llama la atención su boca circular, llena de temibles dientes. Me parece el telescopio, el telescopio submarino, no, un telescopio, no. Sí, microscopio, no. Que tiene como un solo ojo, así, mira. El telescopio, sí. Bueno, con esa boca circular llena de dientes temibles, es que se agarra de todo lo que encuentra, siendo una ventosa. Chupa, chupa y chupa. Y largo y con un solo ojo, ¿vale? Aunque parezca mentira, la lamprea es también un manjar muy preciado en los pueblos costeros de Galicia. ¡Ay, qué asco! Se la comen a la lamprea. ¡Ay, pero tiene largo y un solo ojo, parece! Bueno, acá vemos las fotos, pero... Estás tratando de dibujar lo que dicen y no, la verdad, no. Bueno, buscá la lamprea y sale. Y también es gelatinoso. Te chupa, te chupa. Te agarro con... Dice que mucha gente ha tenido algunos problemas médicos porque, bueno, le agarra la lamprea y succiona, succiona, incluso los deditos más chicos. Adivina, adivinador. Es largo, gelatinoso y con un solo ojo. La lamprea. Es nublando, diría mi abuela. En este momento vamos a actualizar los datos del tiempo. 18.6, cielo nublado en algunas zonas con lluvia débil en algún sector. Máxima para hoy 36 grados. Mañana, martes, 36. Miércoles baja a 30 grados. Y para el jueves con la recepción del año nuevo, 32 de máxima. Para esta tarde, tormentas aisladas a la noche mayormente nublado. A tener cuidado, porque los días de lluvia siempre hay accidentes, tragedias y hay que evitarlas. Hay que resbalar listos, que el asfalto, que el auto... Tenés cuidado, precaución. Y vayamos con cuidado, vayamos con cuidado. En cámara lenta. Mientras tanto, a participar todos en las redes sociales de los tremendos premios que hay en la Pulso. Porque además de sortear 2.000 pesos todos los días para taxistas y remiseros, 10.000 pesos todas las semanas aquí con la comunidad Pulso, que crece y crece y no deja de crecer, tenemos el sorteo tremendo de la caja de seguridad, que está buenísimo, que nos divertimos un montón, con una batería de premios increíble. Y además, en las redes sociales PLX Pulso 95.1 se van a encontrar con este cierre de año, con el sorteo fantástico de 20 litros de cerveza. Así que, Bien Republic Cerveza Artesanal nos regala 20 litros de chop para que recibas el 20-21 a pleno. ¿Sortea este miércoles? Tenés que mandar un WhatsApp con la palabra CERVEZA al 3518-5908-58. Y el miércoles vamos a hacer el sorteo. Cerveza. Te vamos a estar llamando y por supuesto todos tienen que atender diciendo hola, Pulso. Querida gente, ha sido un placer como cada día acompañarlos aquí en vivo. Por las dudas, para que sepan, les recuerdo, en la Feria de la Cocina estamos de lunes a viernes, horario de verano a partir de las 12 en vivo. 12. De 12 a 13. Qué bien. Así es. Así que por si lo ponen a las 11 y no estamos, es a las 12. Es a las 12. Eso es todo amigos. Gracias por conectarse a Fernet con Coqui Radio Pulso de Córdoba para el Mundo. Gracias Mávila Cobara. Gracias Demián Díaz. Gracias El Bananón. Felicita González. Y los controles. Hasta mañana, hasta 14.